Ya! 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 Pim-pom! Como un catamble Pim-pom! Ha desaparecido Pim-pom! Hasta el cabaque Pim-pom! Como un catamble Pim-pom! Si malas bienes Pim-pom! Que los tíos le Pim-pom! Que los tíos le Pim-pom! Y los sinema Pim-pom! Una bella Pim-pom! Cuando ve, eh Pim-pom! Una bella Pim-pom! Que ha perdido gas Pim-pom! Que ha desaparecido Pim-pom! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!